Pues lo dejamos aquí, pero antes nos queda, antes de despedir, el minuto de oro. Javier, ¿qué nos has traído para hoy? Bueno, sí, yo tengo por aquí KPN, otra holandesa, para variar, sector teleco. Me gusta bastante porque, bueno, todavía no sube libre, es decir, bueno, viene de muy atrás, pero fíjate, entrada de mano fuerte, parece que va a pasar a mejor que mercado. Bueno, 3,49 sería el stop loss, que sería en torno a 7 puntos. Por lo tanto, yo creo que es una ecuación rentabilidad-riesgo muy interesante, KPN, y si no, pues la misma de UCH Telecom, para no irnos muy lejos, o AT&T, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, en general me gusta el sector como defensivo y sobre todo técnico, que, oye, pues hacen nuevos máximos, son fuertes, en tendencia. Bueno, pues yo me quedaría con KPN, en este caso, en Europa. Telecos, pero no has mencionado a Telefónica. No, por algo será. Vale, por algo será. Javier Alfayete, gestor de fondos de Link Capital, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio, y si no nos vemos de nuevo, pues feliz verano. Efectivamente, gracias, igualmente.